La directiva a todos los brazos, le da la mayor gran bienvenida a esta reunión. La directiva a todos los brazos, le da la mayor gran bienvenida a esta reunión. La directiva a todos los brazos, le da la mayor gran bienvenida a esta reunión. La directiva a todos los brazos, le da la mayor gran bienvenida a esta reunión. La directiva a todos los brazos, le da la mayor gran bienvenida a esta reunión. ¡Qué bonito! Está cubriendo la pelota por toda la cancha, vean cómo la domina. La jugó como con imán. Penalty inobjetable. El gol regalado debido a un reto impulsivo, Ricardo. Así es, y pueden terminar lastimándolo. Marcaje malísimo. Muy bien, necesitas sacarla de ahí. Muy bien, la pasó. La tiene ahora y que despeje. Agarra el balón y lo acaricia, como se acaricia la novia. Nuevo abre la pelota tratando de abrir la defensa. Ahora tiene la oportunidad de comenzar su ataque. Ah, ¿qué puede ocurrir? No pasa nada con ese centro. El balón se va a tiro de esquina. Desperdiciaron ese tiro de esquina y los contraron. Es una gran intercepción. La saca por la banda después de la presión del defensivo. Una diagonal. Disparo. La rechaza estupendo. El pase no encuentra a nadie y se escabulle por la línea. El árbitro señala el final del primer tiempo. No hay mucho que decir al llegar al descanso, Ricardo. Pues ojalá se activen las cosas en la segunda parte, Enrique. Jugada de pureza clara. Pase incorrecto. No creo que pueda notar desde ahí. Si viene amarilla. En cambio de posición han perdido la pelota en forma absurda. Ahí lo deja atrás. Estupenda reacción de la defensa. José Guerrero. Ahí han perdido la posesión. Seguramente veremos un gran disparo de este jugador. Un balón buen servicio. Balón sale y otorga tiro de esquina. Cambio esperanzador. Le resultará al técnico. Habrá que esperar. Buen trazo. Buen disparo. Le pegó al defensor. Esa falta detiene el avance y se marca tiro libre. ¿Necesitan algo? Si quieren meterse a este partido, quizá un par de piernas frescas, sea lo adecuado. Disparo que choca en el muro de contención. Les quitan el balón. Se desarrolló con éxito. Bala caliente. Qué bien bloqueó. Qué bien bloqueó. Jugada llena de lujo. Cerca. Y esa pega en el poste. Qué bonito es lo bonito. Oportunidad nítida. ¡Gol! ¡Gol! Lo platicamos todos. Ese gol sin duda viene a reafirmar el resultado de este día. Parece que les han pasado por encima con la aplanadora. Es un gol muy bello. El nivel y calidad de juego. Ahí están. Este es un golazo. Claudio Pizarro. Qué bonito. Vean nada más. La tocó. Con exactitud. Esto puede llegar a algo. Era para más. Vendrá un saque de banda. Jefferson Farfán. Es el silbatazo final. Una excelente exhibición a lo largo y a lo ancho del terreno de juego, sobre todo en el aspecto defensivo. Así es, Enrique. Si logras esa solidez defensiva y no concedes gol, siempre, pues disfrutas el triunfo. Nos despedimos desde esta cabina de transmisión. Gracias, Ricardo. Peláez, por tus acertados comentarios, como siempre. Enrique Bermúdez de la Serna les dice, gracias y hasta la próxima.